Damas y caballeros Damas y caballeros Damas y caballeros Sean ustedes bienvenidos Sean ustedes bienvenidos Y preparen sus sentidos para una descarga musical inolvidable Y inolvidable Otra vez se está llegando la noche Ahora el talento ha rebasado su capacidad con un grupo de seis talentosos Estilo musical Orgullosamente mexicanos que vienen revolucionando la música Un grupo que viene rompiendo barreras en México y la Unión Americana Un grupo que viene rompiendo barreras en México y la Unión Americana Estilo musical El nuevo concepto en la música en vivo Grupo Estilo musical A partir de este momento Tú serás testigo de su grandeza Mira mami yo te quiero besar Estilo musical Estilo musical Hay que leer con tu mirada tu amor Expansivas las balas Dos o tres bazookas Damas y caballeros Llega hasta este escenario Un grupo con un estilo único Un estilo original Un estilo de innovador Un estilo que viene marcando la diferencia Grupo Estilo musical Capuchado Grupo Estilo musical Muy bien entrenado Grupo Estilo musical Cuidado Grupo Estilo musical Ellos disparan No pueden fallar Comenzamos Muchachos de arranque Grupo Estilo musical Estilo musical Estilo musical Estilo musical Estilo musical Estilo musical